... ... Continuamos con más información, los afiliados de salud ahora se podrán atender de manera gratuita los centros del sistema metropolitano de la solidaridad. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, informó que la atención cubrirá todas las especialidades que poseen los servicios de los hospitales municipales. Precisó que ese trabajo en conjunto ayudará a descongestionar la atención en la salud, brindando una atención más respetuosa y rápida. La autoridad de DIL firmó el convenio médico con la titular de salud, Virginia Bafigo, que en un primer momento durará unos seis meses. La presidenta ejecutiva de salud, Virginia Bafigo, luego de la ceremonia de firma de convenio con la municipalidad de Lima, con el cual los asegurados podrán atenderse en los hospitales de la solidaridad, informó que el Estado tiene una deuda con salud de más de 3.000 millones de soles. Además, indicó que la deuda por las operaciones de trasplante de médula ósea serán canceladas. El paquete de medidas, quiero subrayar, no afecta en nada las leyes que están disponibles, sino que más bien se orientan, por ejemplo, al recupero de la deuda, que es una deuda cuantiosa, al evitar el fraude, las filtraciones, las suplantaciones que se dan, a crear una cultura previsional también en la sociedad, de tal manera que puede haber una tasa de aporte con menor retraso. En este momento la morosidad de los aportantes es alta, sobre todo en promedio estamos en 10%, 5% de los principales contribuyentes y de 25% de los medianos y pequeños contribuyentes. Entonces, todo este paquete legislativo está orientado, como reitero, a fortalecer las finanzas institucionales sin tener que lesionar en modo alguno las leyes que están vigentes. Doctor, ¿estas morosidades son de los asegurados? Ayer hubo una protesta justamente reclamando a algunos trabajadores que el seguro integral de salud no cumplía con hacer un pago de más de 550 millones. ¿Esto es así o...? No, millones no, 550 mil soles. En realidad este es un asunto que ya está judicializado y que data de varios años atrás. No es una deuda de este gobierno, es una deuda que se genera en administraciones anteriores, para empezar. Y segundo, que como está judicializada, tiene que seguir su curso. La salud no se ha quedado en actitud pasiva frente a esto. El CIS tiene la mejor voluntad de pagar, pero se ha recurrido a la instancia judicial para dirimir estas diferencias. Con relación a las prestaciones actuales de los trasplantes de médula ósea, quiero ratificar lo que en su momento señaló la doctora Maluaria Schereiber, en el sentido que frente al requerimiento de un procedimiento salvador de la vida de los pacientes, nosotros teniendo como marco el convenio, decidimos aceptar, porque estábamos listos desde el punto de vista médico para realizar el trasplante. Y todavía teníamos algunos pendientes para efectos de la estimación de los costos. En el entendido que el CIS, dado que existe un convenio, se hará cargo de todos estos costos, entonces procedimos a salvarle la vida a los pacientes. Para nosotros eso es fundamental, porque estamos respaldados por el convenio que ya les he señalado. Doctora, ¿cuánto es la deuda en estos momentos de la salud? Bueno, existe una deuda exigible de 3 mil millones de soles, pero esta es una deuda que tiene dos componentes. El componente tributario, que tiene que ver con la falta de aportes, y el componente no tributario, que tiene que ver con prestaciones que fueron brindadas por el salud y que no fueron pagadas en su oportunidad por los empleadores. Así es que es bien importante, 3 mil millones de soles es lo que podríamos recuperar con estas medidas legislativas, aparte de algunos otros ingresos que también necesitamos fortalecer.